¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Bien, quiero presentarles este tema porque tal y como si estuviésemos viviendo ya en los tiempos de 1984, esta novela de George Orwell, pues bien, quizás este momento distópico ha llegado. Y es que ya un manual de instrucciones de la BBC para que los niños estén haciéndole propaganda a sus padres ha salido. Sí, este lunes la BBC publicó un artículo que se titulaba Día de la Tierra. ¿Cómo poder hablar con tus padres sobre el tema del cambio climático? El artículo se dirigía a esta audiencia objetivo que eran los pequeños y decía ¿Quieres volverte vegano para poder ayudar al planeta, pero no estás pagando las compras? ¿Crees que los trenes son mejores que los aviones, pero tus papás han reservado las vacaciones de verano? Los jóvenes son algunos de los líderes climáticos más poderosos del planeta y quieren una acción rápida para poder abordar este problema. Los grandes cambios son difíciles, especialmente cuando se involucra a otras personas. ¿Por dónde vas a empezar? Para el Día de la Tierra de este año, hablamos con personas que han tenido con éxito charlas sobre clima complicadas en casa. Y estos son los mejores consejos. Bueno amigos, aquí, esta pieza se va dividiendo en tres secciones que van apuntando a lo que va implicando que son los males de nuestros tiempos. En la primera sección se van enfocando en cómo poder hablar sobre dejar de comer carne. Por Dios, la sección comienza afirmando que comer menos carne es una de las mejores formas para reducir nuestro impacto en el planeta, según los científicos. Esta pieza nos va presentando aquí a Ilse, esta persona de 17 años que se ha teñido el pelo de rojo brillante y a sus padres Antonia y Zully comienza a decirles toda la propaganda. ¿Qué pasó? Bueno, la BBC afirmaba que la familia comía carne dos o incluso tres veces al día, pero cuando Ilse tenía 13 años decidió hacer más por el cambio climático y leyó que eliminando la carne era un buen comienzo. Zully y Antonia estaban comprensiblemente escépticas sobre este plan al principio. Les preocupaba no poder obtener suficientes proteínas y el hecho de que Ilse era demasiado joven para poder tomar esta decisión. Pero aún así, cumplieron con los deseos de Ilse y comenzaron con una prueba de un día a la semana. Procedieron a aumentar y después de un año se quedaron totalmente libres de carne. Zully dice que ver el impacto emocional del tema de su hija le había ayudado a convencerse de que era correcto para su familia. La BBC también revelaba que Ilse es parte del Teach the Parent o Enseña a tus Padres, una campaña que tiene sede en Reino Unido para fomentar este tipo de conversaciones entre generaciones. El grupo fue iniciado por jóvenes frustrados por falta de acción climática internacional y sus sentimientos de impotencia. Ilse aconsejaba a sus compañeros jóvenes que, aunque la primera conversación con los adultos salga mal, tiene que seguir intentándolo. Los grandes cambios en el estilo de vida toman tiempo, y si lo mencionas de vez en cuando, de forma aquí, a estas actitudes de las personas a largo plazo las vas a moldear. La siguiente sección se dedica a estos viajes que van comenzando de la siguiente manera. Mira, la forma en la que viajamos es una fuente importante de emisiones de carbono, pero cambiar de conducir o volar puede potenciar esto, limitar las vacaciones familiares y que cuesten más. Por Dios, alguien por favor que le diga esto a los climatólogos, a todos estos propagandistas, a estos selva me del tren y todas esas choradas. Bueno, las piezas nos presentan a Phoebe L. Hanson, un estudiante de 21 años que convenció a su familia de pasar unas vacaciones en el Reino Unido en lugar de volar al extranjero. Y al igual que Ilse, la BBC trata a Phoebe como una experta, ¿no? Phoebe recomienda utilizar tácticas de miedo y chantaje emocional, de algo como, estoy realmente asustado por el futuro, estas son las razones por las que quiero hacer algo, ¿no? Y acá, presenta una solución, no solamente un problema, explica Phoebe, dales opciones para algo divertido o emocionante. También dice que una respuesta a las preocupaciones sobre el dinero es discutir qué tipo de mundo quieren que los padres hereden sus hijos. Y acá, finalmente la pieza se va enfocando en cómo poder hablar para tener esto de ser libre de los desperdicios. Nos presentan a esta joven Becky Little, quien convenció a sus padres Rob y Ellen de reducir el desperdicio de alimentos y pensar más detenidamente en lo que tenían que comprar. Becky tiene este siguiente consejo, mira, infórmense bien, sobre las cosas que quieres para tu familia, comiencen a cambiar para que puedan ver lo que importa y que investiguen un poco más. Explique por qué les va a ser la vida más fácil y barata, haz conexiones con las cosas que les importan. Y acá, la BBC revela que a la familia de Becky le gustaba ofrecerse voluntaria, por lo que prepararon comida con los desperdicios que les quedaron para la comunidad local. Es importante no entrar aquí, estar esperando que cambien toda tu vida, las pequeñas cosas pueden marcar la diferencia, explicaba Becky. Esta actitud condescendiente, santurrona e insolente de estos niños petulantes y esta asunción de superioridad sobre los mismos adultos que los trajeron a este mundo está dando vueltas. Lo asombroso es que ni el autor ni nadie en el equipo editorial de la BBC parece darse cuenta de lo ridículo que parece presentar afirmaciones y consejos entre comillas aficionados, pomposos, arrogantes y santurrones. Porque esta pieza es total, total y completamente absurda. Se lee como una especie de parodia, pero los editores parecen no darse cuenta. La mayoría de las familias felizmente cambian sus hábitos cuando se convierten en padres. Los padres se abstienen del lenguaje obsceno, mentiras y demostraciones de ira ante sus hijos. La mayoría de los padres ocultan sus problemas ante sus hijos pequeños, y la mayoría de los padres cambian sus hábitos de ver televisión y películas para sus hijos. Esto es perfectamente natural porque el objetivo es brindarle al niño un entorno amoroso y estable. Pero esto no significa que los padres capitulen ante cada ridículo capricho de su hijo. Hay una diferencia ya entre amar a una persona y la otra es mimarla. Una parte importante de la crianza es inculcarle valores y disciplina, lo que en ocasiones puede requerir cierto rigor y permanecer firme en el hecho de la petulancia. Estos regímenes totalitarios siempre están explotando a los pequeños para poder impulsar sus agendas. Saben que los pequeños son impersonables y que con un poco de esfuerzo se les puede lavar el cerebro. Estos regímenes saben que la mayoría de los padres por amor o preocupación por sus hijos suelen ceder ante sus demandas y sus caprichos. Greta Thunberg aquí fue elevada por esta misma razón y tuvieron cierto éxito. El estado está utilizando su poder para poder crear muchas Gretas. Saben que cualquiera que pueda desafiar las ridículas demandas de estos niños puede ser tildado de cruel. Y ojo, va la Greta Thunberg amigos, es una persona que padece de Asperger y que de esta manera está siendo utilizada por sus padres, por sus manejadores, de una manera en la que la niña no comprende. Porque ni siquiera es experta en estos temas, no acabó ni la secundaria abierta. Lleva desde que salió a la fama pues sin acudir a la escuela, sin recibir la instrucción debida. Y es puesta en todos estos paneles de expertos donde, oye, dime, ¿qué traes detrás acá? Si no es nada más repetir un panfleto. Aquí lo sorprendente es que esto está ocurriendo en una democracia como Reino Unido. El estado a través de sus portavoces como la BBC está intentando explotar a los pequeños para promover su causa, controlar la vida de los ciudadanos también. Y es importante afirmar que todas las personas en su sano juicio quieren un entorno y un entorno más limpio, porque es esencial para la buena salud. Lo que no es bienvenido es que el régimen intente interferir en los espacios personales de las personas, en explotar a los pequeños para poder impulsar estas agendas. Y también es insultante para los ciudadanos cuando el régimen asume que saben más que los mismos ciudadanos que les dieron el poder. Y lo que también es preocupante es el doble rasero, porque la BBC nunca publica un artículo que aconseja a los líderes mundiales o estos supuestos activistas climáticos que abandonen los viajes, las cumbres y los conclaves y los reemplacen con videoconferencias para reducir su huella de carbono. Y en cambio, el estándar espera que la gente normal haga las concesiones. Esta es una hipocresía y es consistente. Es un control de armas para ti, un guardaespaldas armado para ellos. Es desfinanciar a la policía para ti, barricadas y protección policial para ellos. Abrir las fronteras para ti, mientras sus hogares están rodeados de muros inexpugnables. No hay viajes en avión para ti, pero sí jets privados para ellos. No va a haber carne para ti, sino que van a ponerte toda esta carne sintética impresa en laboratorio, hecha a base de lodos vegetales con proteína de insectos y guayú filete para los perros que ellos tienen en casa y las mejores amenidades para sus paladares. Y así, hay un abismo de diferencia entre lo que creen, lo que dicen, lo que quieren decir y en última instancia lo que hacen. Posdata, George Orwell había escrito lo siguiente en su magistral 1984. Es bastante sorprendente lo mucho que entiendo de los regímenes totalitarios y su relación con los pequeños. Ojo con lo que pone. Casi todos los niños de hoy en día eran horribles. Lo peor de todo fue que por medio de organizaciones como los espías, fueron convertidos sistemáticamente en pequeños salvajes ingobernables. Y sin embargo, esto no produjo en ellos ninguna tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido y todo lo relacionado con él. Toda su ferocidad se volvió hacia el exterior, contra los enemigos del estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores, los criminales de pensamiento. Y era casi normal que las personas mayores de 30 tuviesen miedo de sus propios hijos. Allí está amigos, ¿qué opinan de esto? Porque la realidad supera la ficción. Para La Gran Jumara MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos. Cuídense mucho y dejen un like. Hasta luego y gracias a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal. Hasta luego. Pórtense bien, cuídense mucho y no se estén peligrosos.